El tenebroso documento oculto de la campaña de Valenciaga. La tecnología nos ha permitido ver representaciones de escenarios o personajes que realmente no existen. Sin embargo, la tecnología virtual puede también ser empleada para la creación de imágenes explícitas de personas imaginarias. Y cuando las computadoras pudieron ser usadas para generar imágenes de menores imaginarios, el Congreso reaccionó, sentando las bases para este caso. Desde 1976, la ley federal ha prohibido la producción, distribución o posesión de imágenes explícitas de niños. En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Prevención del CP, CPPA por sus siglas en inglés, que expandía la definición de lo que podía considerarse prohibido, para incluir representaciones de menores incluso si no figuraban a ningún niño real. La Coalición por la Libertad de Expresión, una asociación comercial de la industria del entretenimiento para adultos, fundada en 1991, presentó una demanda contra el abogado general John Ashcroft argumentando que los estatutos de la CPPA eran demasiado amplios, vagos, y tenían un efecto sobre su trabajo legítimo, el cual no podía ser considerado obsceno ni real, según lo definido en decisiones anteriores. El Tribunal de Distrito Federal dictaminó a favor del gobierno, pero la Corte de Apelaciones refutó, declarando la CPPA inconstitucional. Fue entonces que la Corte Suprema de los Estados Unidos cerró el caso a favor de ambos lados, anulando las dos disposiciones que prohibían las representaciones dibujadas de CP. Sin embargo, los jueces reconocieron que si las tecnologías emergentes avanzaban hasta el punto de producir contenido indistinguible del CP real, eso aún podría considerarse ilegal. En resumen, dibujar CP volvió a ser legal otra vez, pero lo real sigue siendo ilegal. Si el arte digital parece demasiado real y no se puede saber si está dibujado, también es técnicamente ilegal. Síguenos para la parte 3. Síguenos para la parte 3.